Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Bueno toca hablar de los Heister de Gaby, de verdad el bochornoso incidente que paso en la celebración de España Campeona de la Nations League, donde le gritaban Pi Barca, 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 Barca Este, la verdad que no se entiende Y voy a aclarar que si ven mis videos, todos mis videos son del Madrid porque yo soy madridista Y yo tengo cierto odio hacia Gaby, pero no es Hei, es como que este tipo es tan bueno Tiene tanto talento, tiene tanto futuro, tanta proyección Que tenerlo en el equipo rival es difícil, es como que el Barca tiene un tremendo jugadorazo ahí Que puede hacernos salir a nosotros los madridistas, canas verdes Entonces como que es algo más de así, de porque está en el equipo rival Pero no odio, no es Hei, como lo estoy viendo en redes sociales Que cada cosa que hace Gaby van a machacarle Es un niño de 18 años Es un niño de 18 años que tiene un talento enorme Que está representando a su selección, a todo un país Como puede ser posible que haya españoles Que no entiendan que él es un jugador, un ser humano Que está representando a su país Y que dejen lo que es el Real Madrid y el Barcelona, la Liga Española Todo lo de nivel de club a un lado Tienen que dejar todo eso a un lado Esa enemistad, esa rivalidad, Real Madrid y Barcelona, lo que sea Por más que digan lo que digan Este es un niño de 18 años Que está representando tu país ¿Por qué el Hei? Yo no lo entiendo Es más, yo todavía no entiendo todavía el Hei de algunos madridistas Yo le he hecho un video a Gaby Pero fue diciendo que este va a ser uno de los mejores mediocampistas del mundo Que hoy por hoy es uno de los mejores, no el mejor Que está entre los primeros 5 o 10 Y que puede ser el mejor mediocampista del mundo Porque tiene muchísimo talento Eso se le reconoce También sé que hay un sector del barcelonismo Que ha dicho que Gaby ya es mejor que Modre O sea que el prime de Gaby de ahorita es mucho mejor que cualquier prime de Modre Que Gaby con 18 años es mejor que Zidane Y yo entiendo que a un sector del madridismo les caiga mal De hecho, a un sector que le gusta el fútbol Cuando te dicen que un chaval de 18 años es mejor que Zinedine Zidane Con una larga trayectoria Es obvio que eso puede sentar mal Y a lo mejor por ahí también viene el Hei Pero no es justificable llegar a tanto Y cagar una celebración tan bonita como esta Porque a la final España tenía 11 años sin ganar un título 11 años sin ganar un título Venían de pasar vergüenza en el Mundial Brasil 2014 Que salieron goleados por Holanda Pasando vergüenza en el 18 Y eliminados por penales en el último Y 11 años después ganan un título Y en vez de la fobia de celebrar de todos unidos como españoles Que deberían serlo No, están aprovechando y tirándole Hei a Gaby ¿Y pa' qué Barça? ¿Por qué decir puta Barça? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué meter a un club en una celebración de la selección? No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido el Hei hacia Gaby Porque es tremendo jugadorazo Que Gaby a veces pueda caer mal Porque puede hacer ciertas cosas ¿Y cuál es el problema? Es que acaso los otros jugadores son santos O es que acaso no es un ser humano A muchos jugadores se les va el yeyo A muchos jugadores se les pira la cabeza y hacen estupideces Conte más a Gaby que ahorita me lo puede hacer Repito, es un niño de 18 años Con un futuro enorme Enorme Hay que entender eso Yo no entiendo a los haters de Gaby Yo creo que son más haters de Gaby No por lo que ven Sino por lo que dicen otros barcelonistas Compararlo con Modric Con Zidane y eso Que lo que verdad Lo que ven ellos en la cancha Porque lo que se ve de Gaby en la cancha Es fenomenal Que es excesivamente joven Y es una bestia Personalmente aquí a mi me gusta más Pedric Pero Gaby está ahí Gaby está ahí Cumple otras funciones Aparte que la de Pedric Y es uno de los futuros de España O sea, no puede haber un español en contra de Gaby Porque si este chaval En el mundial que viene Que va a llegar Con veintipico de años Muchísimo más experimentado En mejor condición física Posiblemente más en Pride Este chaval te puede dar un mundial O te puede ayudar A ganar un mundial Tienen que verlo así O sea, este chaval Es parte del futuro de España Y hay que protegerlo Hay que cuidarlo No tiene sentido ese hey Hacia él De verdad que yo no entiendo Estas cosas Pero bueno Esto del mundo del fútbol No es nuevo Los fanáticos de Cristiano Le tiran muchos hey A los de Messi Los fanáticos de Messi Le tiran muchos hey A los de Cristiano A uno le dicen pecho frío Al otro le dicen penaldo O sea, son cosas que no se entienden Luego tú vas a ver las estadísticas de Messi Las estadísticas de Cristiano Y tú dices Pero que habla la gente Pero así es esto Así es esto Y tiene que cambiar No sé cuándo Pero espero que las cosas Vayan cambiando poco a poco La verdad Los heyster de Gabi Lo siento mucho por ello Porque este es un chamaco Que va a hacer grandes cosas Te guste o no A mí no me gusta Porque soy madridista Y si va a hacer grandes cosas Las va a hacer en el equipo contrario Así que no va a perjudicar Pero estoy consciente De que Gabi Tiene un potencial enorme Y los heyster de Gabi Que vayan preparándose Porque va a caer bocas Es que se ve Se nota el ego Sin nada Quise tocar este tema Espero que les haya gustado Y hasta la próxima